¡Vamos chicos! ¡Vamos Sergi! ¡Vamos Magret! ¡Viene Sergi ahí en medio! ¡Oye, oye, oye! ¡Vamos fuerte, Ian! ¡Vamos, Ian! ¡Vamos, Ian! Estamos mal, ¿eh? ¡Vamos chicos, vamos chicos! ¡No pasa nada! ¡Ánimo, ánimo, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, machote! ¡Venga! ¡Venga, Sergi! ¡Vamos, Sergi! ¡Vamos, Sergi! ¡Bien, Ante! ¡Bien! ¡Bien pase! ¡No jueguen Sergi atrás! ¡Palante! ¡Palante! ¡A jugar delante! ¡Bien, Ante! ¡Venga, Tropez! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Emilio! ¡Venga, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Venga, Emilio! ¡Venga, Emilio! ¡Sigue, demiefe! Venga, apretá. Venga, apretá. Venga, apretá. Vamos, vamos. Para Boja Presina, muy bien. ¡Vamos! 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 ¿Por qué le ha metido? ¡Sí! ¡Se lo he perdonado porque le ha metido! ¡Qué pobre de calado! No, porque no se rasa crece, eh. ¡Venga, venga, uno a uno, chicos! ¡Por ellos! ¡Apretá,itat, apretá, trata! ¡ otod las monjas! A medio, a medio, a medio... ¡Bien, muy bien! ¡Bien, muy bien! No miras a tu padre ¡A ver, déjame que mueva! ¡Atenso, Emily, eh! Siempre, siempre mira a ti, eh Para que le deis el OK, eh Pero un poco más fuerte ¡Atenso, ahora, ahora! ¡Muy bien, Emily, ya lo tienes! ¡Venga, moja tuya, eh! No pasa nada no está nuestra sacamos sacamos fuera 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 uno corto uno corto bueno bueno estáis ahí hay que chutar aunque sea para arriba atrás bueno porque el campo es muy pequeño está casi la día para afuera está más recogido ¿no? ¡Venga Sergi! ¡Venga Sergi! ¡Venga Sergi! ¡Venga Amir! 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 Sí, 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 me has aprendido a mí y todo. ¡Apreta, apreta, apreta, apreta! ¡Apreta, Aote! ¡Venga, venga, Aote! ¡Muy bien, Aote! ¡Muy bien, Aote! ¡Muy bien! ¡Sigue, sigue, Mili! ¡Venga, Aote! ¡Suerte! ¡Muy bien, Aote! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Aote, muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¿Quién saca? ¡Buscamos, eh! ¡Posición! ¡Ahí, ahí! ¡Moha, quédate ahí! ¡Venga, Aote! ¡Esa es para dentro! ¡Aote! ¡Eso es tuyo, Moja! ¡Disfíjate! ¡Oh! ¡Túya, tuya, tuya! ¡Buenas! ¡Buenas, Moja! ¡Buenas! ¡Lástima, eh! ¡Porque era el sitio, eh! ¡Lo ha hecho bien! ¡Lo ha hecho todo bien! ¡Alejandro! ¡Bien, chicos! ¡Atrás, más! ¡Sergi, Sergi! ¡Recupera! ¡Alemi! ¡Posición, todos! ¡Volve, Sergi! ¡Emili! ¡No te han pegado! ¡Déjale que la saquen! ¡Y luego le presionas! ¡Aprás! ¡Sergi! ¡Ahí, ahí! ¡Move, move! ¡Sergi, no se enreda! ¡Apreta! ¡Apreta, Emilio! ¡No, no, 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 no lo apreste! ¡Está bien ahí, está bien ahí! ¡Está bien ahí! ¡Ese era el tuyo, claro! ¡Venga, Sergi! ¡Apanroba! 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 ¡Corra, apanroba! ¡Apanroba, Sergi! ¡Presiona, venga! ¡Venga, Abdoz! ¡Venga, Ian! ¡Venga, Ian! ¡Venga, un machote! ¡Muy bien! ¡Venga, que hay tiempo, hay tiempo! ¿Cuatro minutos? ¿No? No, son 15, ¿no? Sí. Llevamos seis. ¡Ah! ¡Seis! Si son malos, enseñar a división. ¡Vigilar ahí, vigilar ahí! ¡Vale, Ian, muy bien! ¡Vigila, Mir! ¡Vamos, Ian! ¡Vamos! ¡Venga, Ian! ¡Venga, Ian! ¡Venga, Ian! ¡Bien, Ian! ¡Bien! ¡Qué miedo, eh! ¡Qué asustó! ¡Qué asustó, Ian! ¡Qué asustó, Ian! ¡Vale, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos atentos! ¡Venga, Sergi! ¡Vamos, Moja! ¡Venga, Moja! ¡Arriba! ¡Tírate! ¡Así, así! ¡Venga, Moja! ¡Venga! ¡Va, va! ¡Va! ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Sí, sí, sí! ¡Así a Manta! ¡Así, así! ¡A Manta! ¡Aí, ahí! ¡Ekgete! ¡Para adentro, Daniel! ¡ Order to back! ¡A segundo! ¡iden, opa! ¡Cuega, mere! ¡Esta sí había visto! ¡Esta sí había visto! Se ha quedado muy muerto ahí. ¡Vale chicos, nos colocamos! Pero era ahí, ya se acaba bien, o sea, hay que meter la cabeza. O el pecho, lo que sea. ¡Y ahora es tuyo! ¡Ahí Sergi, ahí! ¡Posiciones atentos chicos! ¡Atentos Sergi, atentos! ¡Emilio! ¡Fventions! ¡Venga, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡C 分caste! ¡Muy bien! ¡ dzieño! ¡D Wakele, ahora sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale, 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 vamos ahí, vamos ahí Muy bien, Emili Muy bien, Emili, vamos No sabe quién cubrirá Vamos, vamos, estamos atentos Mira la banda Moja Moja atento, moja Venga, venga Sécate De cara, Emili De cara, venga, presiona, presiona Venga, venga Muy bien, hay que probar, hay que probar Muy bien, Emili Hay que probar Al medio, Emili Venga, venga, chicos Ahí, Emili, ahí, ahí Arriba, arriba No te compliques No te compliques Muy bien, no te compliques Buenas, Yusef Muy bien, Emili Atento El bote, el bote, el bote Venga, Emili Venga, Emili Venga, a tope Venga, Paul Venga, va Vamos, Sergi Venga, 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 Moja Vale, Moja Venga, acá Venga, Emili Venga, Sergi Venga, Venga Venga, Venga, Próximo, Emili Emili Emili, con izquierda Emili te falta el plátano Venga, con tal plátano Muy bien Fuera, fuera, fuera Tiene dos piernas Tiene que pegar con izquierda Tiene que pegar con izquierda Venga, Emili Venga, Emili Venga, Atención Venga, Atención Muy bien Bien hecho, Ian Bien hecho Buena, Ian Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Bien, bien, bien Bien colocado Bien machote Atentos Atentos, chicos Atentos Venga, va Venga, venga Vamos, vamos Venga, hay una pierna Emilio Venciola Vamos a bañar Vamos a bañar Bien Bien Vuelve, Sergi Vuelve Muy bien Otra vez A la banda Muy bien A la banda Muy bien Muy bien Bien Bien, bien Bien La mierda Venga, corre, muja, corre. Venga, va. Dejala para adelante. Venga, para adelante. ¡Emily! 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 ¡Qué pena, eh! ¡Sigue, sigue! ¡Venga, Ian! ¡Mucho, Ian! ¡Mucho, Ian! ¡Mucho! ¡Mucho, Ian! ¡Mucho, Ian! ¡Buena, Paul! ¡Buena, afuera! ¡Vale, vale, vale! ¡Te acorde a los pocos, ¿no? ¡Eh! ¡Bueno, es que te han de... ¡Pero tenés con vosotros un poco emocionado! ¡Porque a la que se cansa de jugar con una cosa que creo en la... ¡Venga! ¡Venga, señor! ¡Y en este momento no tenéis datos en la cuestión! ¡Vamos solo, Ian! ¡Estamos solo, Ian! ¡Esta a la fecha! ¡Venga, vení, chicos! ¡Venga, va! ¡Venga, vení! 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 ¡Arciénально! ¡Emilio, presiona! ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Dano te también! ¡Venga, vení! ¡Venga, vení! ¡Venga, vení! ¡Venga, vení! ¡Pásala! ¡Venga, vení! ¡Venga! ¡Bien, vení! ¡Al centro, al centro! ¡Qué buena, en compatta! ¡Muy bien, Cori! ¡Muy bien, Paul! ¡Muy bien, Paul! ¡Muy bien, Paul! ¡Ténchala! ¡Muy bien! ¿Qué buena vista tiene? Sí, sí. ¡Qué buena vista tiene! No ha salido entera, ¿eh? No ha salido entera. No, no ha salido entera. No, no ha salido entera. No, no ha salido entera. Aguantamos, aguantamos. Vamos, chicos. ¡Adel! 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 ¡Muy bien, tranquilo, bien! ¡Vigila, vigila! ¡Vamos, estés! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, moja! ¡Segura! ¡Venga, moja! ¡Arriba! 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 ¡Muy bien, Paul! ¡Muy bien, Paul! ¡Muy bien, Paul! ¡Muy bien, Paul! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Muy bien, Emili! ¡Mir! 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 ¡Venga, Paul! ¡Venga, Paul! ¡Directa, Paul! ¡Mir! 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 Nos ponemos el primero contra los otros. Ahora contra esto.